Ah Si te vas Llévame contigo No me dejes solo En este cuarto oscuro Me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán En las noches ni la luna podrá salir Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando Porque te vas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de en piedad Si te vas te juro Que me quito la vida No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de en piedad Si te vas te juro Que me quito la vida Tantas noches Disfrutamos juntos Tú me mordías los labios Y salías a la calle Gritando Ese es mi hombre Y no me dejes de en piedad Y no me lo quita nadie Sin embargo Hoy me dejes Con el alma hecha pedazos A ti no te da pena Ver un hombre llorando Tira tus maletas Y dime que te quedas No te vayas Que yo te amo Tú eres la culpable Por haberme acostumbrado A estar sobre tu cuerpo No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de en piedad Si te vas te juro Que me quito la vida ¿Qué es lo que me quito la vida?